La crisis de la COVID-19 ha cambiado nuestras vidas. Y también va a cambiar nuestra forma de vivir la Navidad. En un año en el que no estaremos tan juntos como nos gustaría, en el que no podremos disfrutar de las fiestas con toda la familia, ni del cotillón abrazados a nuestros amigos, ni de las cenas con nuestros compañeros de trabajo, hay seis millones de personas que necesitan que estemos más unidos que nunca. Personas como Franci. Irina. O Raquel. A las que la pandemia les ha dejado sin recursos y en riesgo de caer en la pobreza en nuestro país. Estos son solo tres de los millones de hogares cuyos platos estarán vacíos esta Navidad. Y solo unidos podemos llenarlos. La cena de Navidad más grande. A las que la pandemia les ha dejado sin recursos y en riesgo de caer en la pobreza 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 en la pobreza.